¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, no, ahorita le voy a decir a... Si puedes quitar la música para que... Ahí está. Ahí está. Ahorita vas a llegar. Vamos a hacer un discurrente. ¿Vas a llegar? ¿En el nombre? Ahí. Entonces yo voy a cambiar la... Aquí te quedan, aquí te voy a comprar. O si quieres, te pares. Y cuando él te diga vas a caminar. Voy a cambiar todo eso ya. El ganador espalda. Ya se han prendido los micrófonos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Tres, dos, uno. Espérate. Camino hacia allá. ¿Vas a caminar? ¿Vas a encontrarte conmigo? Ok. Igual, ¿vas a caminar para saludarnos? Sí. Tres, dos, uno. ¿Cómo estás, muchachón? ¿Cómo estás, muchachón? Un abrazo. Salúdame. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Listo para todo lo que viene el día de hoy? Estás nervioso. ¿Estás nervioso? No te preocupes. ¿Qué? Hoy vamos a ver. ¿Estás listo? Sí. Vamos, pues. Adelante. Pásale. 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 Listo. Hola, muchachón Rafa. ¿Cómo estás? ¿Algo nervioso? Sí. No te preocupes porque ibas a tener una increíble transformación. Acompáñame. Acompáñame. Dos, uno. Hola, muchachón Rafa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Algo nervioso? Sí. No te preocupes que hoy vas a tener una increíble transformación. Acompáñame a este lado. Gracias. Tienes. Muchachón. Me gustaría más en este video. Tienes. Dos. Uno. Dale. Hola, muchachón Rafa, ¿cómo estás? ¿Algo nervioso? No te preocupes que el día de hoy vas a tener una increíble transformación. Acompáñame a este lado. ¿Cómo estás, muchachón? Bien. Bienvenido. Tranquilo, todo está bien, no te preocupes, está muy bien. Y ahora dime, ¿vas a decir acá qué ha sido lo que se está complicado en este tiempo de tu carrera? En lugar de hacer cortes, yo preferiría, como lo que yo no hace rato, hacerlo todo fluido, como si le estuvieras platicando a un amigo. Hola, yo soy Rafa, tengo 10 meses dejando crecer el cabello, he tenido ese problema o algo así, ¿tú fluye? Sí, o sea, todo relajado, todo fluido, respira, relájate. Sí, para que se vayan a todo, porque si no se ve como un piezo. A ver, practícanos si quieres, tu nombre, tu edad, cuánto tiempo llevas dejándote crecer el cabello y qué se te ha complicado en estos 10 meses. Sí, digo, mi edad va a sonar medio, o sea, menos natural. ¿Por qué? Porque, pues, me dijeron que es como platicar a un amigo. Ah, sí, pero, no sé, es como platicar a un amigo en cuestión de rajado, de que no se vea como, hola, yo soy Rafa, no, o sea, sino como, hola, yo soy Rafa, tengo 17 años, llevo 10 meses dejando crecer el cabello y lo que más me ha complicado es... ¿Están listo? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Tres, dos, uno. Hola, soy Rafa, tengo 17 años y llevo como 10 meses dejando crecer el cabello y lo que más me ha complicado es... Tranquilo. De cómo te dejaste crecer el cabello y el porqué te lo dejaste crecer. Hacemos corte. Si está prendiendo el mío, mejor se lo había desprendido. Chécale. No me acuerdo porque no me acuerdo si lo que lo pagamos. Cierto. Repetimos entonces la... Toma. ¿Listo? ¿Qué es? Dos. Uno. Pues listo muchachos, siéntate para que me cuentes toda tu historia y tu proceso de crecimiento del porqué te dejaste crecer tu cabello. Listo. Uno. ¿Cómo inicia? Cuéntanos tu historia de porqué te dejaste crecer el cabello. Todo este proceso. ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que se te ha dificultado? ¿Qué fue lo primeritito que te motivó a dejarte crecer el cabello? Pues de siempre me lo he querido dejar largo, pero en mi escuela no me dejan. Lo bueno de la cuarentena es que no voy a la escuela, así que me lo pude dejar largo. ¿Ya? Esa primera vez que me lo corté fue porque debía de ir a la visa y mi mamá quería que me lo cortara. Aun así, pues creo que si me dejaban, mi mamá solo quería que me lo corte. ¿Y qué ha sido lo que se te ha dificultado en este proceso de crecimiento? ¿Qué es lo que no te ha gustado quizás de tu cabello? ¿Qué quisieras mejorar de él? ¿Qué güey? Chocanabas cayendo. ¿Si te lo quisieras cortar o que tienes un pie? Es como yo, yo te pregunto a ti. ¿Si como un desmonte o ya mas sordito como montaño o como si quieres? Igual que todavía largo. Es que me gustaría que lo que no te guste es tu cabello, que todo, 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 todo. ¿Listo? Si. Tres, dos, uno. Pues párate muchachón, vamos con el experto para que te ayude a tener tu mejor cabello largo posible. Pásate por este lado. Te presento a Rafa, Don Pepe, ahora si que te dejo en muy muy buenas manos el experto que sabe todo sobre el cabello. Pero todas tus dudas y preguntas que tengas, hácelas a él y te aseguro que te va a dejar un increíble cabello. Así que, estás en buenas manos. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a ser el cabello. Primero te voy a lavar el cabello. Ok. Y mientras, ¿cómo te sientes? No. Va. Ahora te cuéntame que te gusta tu cabello y que no te gusta tu cabello, viejito. Me gusta que... Estás en los angulados. Ajá. Y... A ver si no. A ver si no. No le tope nada mucho. No. No. Mmm... Listo. Pues ¿cómo estás muchachón? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sientes tu cabello? ¿Qué te gustó? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Cuéntanos. Aparte... No sabía que estaba muy seco mi pelo. Cuéntame, cuéntame. Ahí. Antes de... Aparte. ¿La pausa queda? Pues después de todo esto, ya no sé cómo empezar. Pero sonríe. Ah. Sonríe. Porque estabas ahorita allá y van a decir que no te gustó algo. Mejor tú, con una sonrisa. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? Y todo, 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 todo lo que quieras decir de cómo te sentiste antes de que llegaste aquí con tu cabello? Todo eso. Eh... Todo eso. ¿Y qué te pareció Don Pepe? ¿Qué te pareció tu nuevo corte de cabello? Yo sí. ¿Te gusta más cómo hacer tu cara? Todo, 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 todo. Todo lo que quieras decir. Como tú quieras. O sea... Como tú quieras. O sea, ahora sí que son tus palabras. O sea... Lo que aprendiste. Lo que te gustó. ¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sentías ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te veas que mejor de cabello? Todo, todo, todo lo que tú quieras decir con tus palabras. Ah... ¿Dónde están? Pero feliz. Ahí. No sabes lo que va a hacer. No. ¿Listo? Tres. Dos. Uno. Cuatro. Bien, Marioli. ¿Y yo? Gracias. ¿Abre bien la puerta, Marioli? ¿Estás grabando? Sí. ¿Listo? 1, 2, 3 Hola muchachos Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿nervioso? No, 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 no Qué bueno, porque a partir de ahora vamos a tener una excelente transformación Acompáñame Espérame, espérame, me aguchiste ¿Cómo? Qué bueno, porque a partir de ahora vas a tener una excelente transformación Acompáñame Acompáñame Ya intentamos poner acá Listo ¿Listo? ¿Listo? 1, 2, 3, 2, 1 ¡Alto! Hola muchachos Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Ay, ya me equivocé No, va Hola muchachos Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien ¿Nervioso? No Qué bueno, qué bueno, porque a partir de hoy vas a tener una excelente transformación Perfecto Acompáñame ¿Cómo estás muchachos? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Igualmente Estoy feliz de estar aquí Yo también feliz de tenerte y que estés aquí Y que vivas esta experiencia de muchachos en el rescate para que tengas un mejor cabello largo posible Mi nombre es Maximiliano, tengo ocho meses dejándome crecer el cabello y la razón por la cual me dejé crecer el cabello Es porque, este, no se perdió No, es que sí tengo una razón, pero me da pena decirla en el video, no hay otra A ver, ¿cuál es la razón? A ver, ¿cuál es la razón? La razón por la cual me dejé crecer el cabello es porque a una edad más futura no quiero tener entradas y disfrutar de mi cabello Ah, el tiempo que tengo dejándome crecer el cabello aproximadamente ocho meses con un solo despunte 3, 2, 1, salve Pues ahora sí, Max, vamos con el experto, el que te va a ayudar a Pues ahora sí, Max, vamos con el experto, el que te va a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible El que te va a solucionar todos tus problemas en tu cabello, el que te va a dejar el cabello increíble Sígueme porque vamos a ir con Don Pepe Don Pepe, te presento a Max Él es el muchachón, te lo dejo, te lo encargo Te quedas en muy buenas manos Así que todas las preguntas y dudas, él te va a resolver para que tengas su mejor cabello largo posible Y te va a ayudar con un nuevo corte de cabello que te va a dejar increíble ¿Qué onda, Campe? ¿Cómo estás? Hola, bien No manches, son como 3 kilos de cabello que tienes No manches, tiene muchísimo cabello Por eso es el rollo de que se te va a ir respetando Y después creo que, entonces, ¿qué para ti son? Son durados Para que sea el chino debe hacerse Para que me diga la historia de Don Pepe y ya sepa cómo le va a cortar el cabello Estamos aquí detrás de cámaras Don Pepe Dígame Es el detrás de cámaras Hello ¿Qué? Ustedes decían que la testa No se escuché Está trabajando Muy bien, Campe Te gustaría, o sea, la neta A ver, corte Este, para este rollo Es que, por ejemplo, a él lo que le puedo hacer Pues es texturizarlo mucho Porque no se lo quiere dejar larguísimo Y prácticamente le haría el mismo corte que le hice el otro chavo Pero al otro chavo, por falta de volumen Le quité, este Pues le hice capas para darle volumen y texturizarlo y definir más Y él viene súper definido a sus chinos Este, no importa que sea el mismo color ¿Como que quede bien él y que sea lo que se ha hecho y que sea lo que él quiere? Sí, claro O sea, no importa los chistes No importa Con que queden bien y satisfechos Sí, claro ¿Qué me dijiste? Tú acomodas Es tu momento Ah, no, no, no Pero me dijiste que Ya me puse nervioso Uy Ya tienes alguien que te esté grabando también a mí Me dijiste que no habías encontrado Que diste un despunte Pero que no te había gustado porque no Sí, no, hay barreros que se... Bueno, aquí en Guadalajara no hay muchos barreros que se especialicen en cabildar Ok ¿Y qué es lo que no te gustó del otro despunte? Yo lo despunte Que siento que la verdad no me hicieron nada Prácticamente solo me lo contaron Pero no me definieron De mi cuerpo Ok, ahorita le preguntas entonces La última pregunta que yo le hice Porque se me olvidó hacerle Exacto Se ha dicho que yo le preguntaron Esa es una pregunta que fue de lo que El otro corte apuntó a mí Para que te diga Porque eso se me olvidó comentarle El equipo de trabajo Entonces mira Lo que voy a hacer contigo Porque como tienes tanto volumen Voy a quitarle mucho volumen Yo voy a texturizar Y le voy a dar Movimiento a tu cabello Para que se definen más tus pisos Entonces ¿Hace cuánto que te despuntaste el cabello? En enero se aplique cuatro meses Ajá O sea, pero ya te lo estás dejando crecer Te lo despuntaste O sea, yo creo que falta Unos cuatro dedos Para que te llegue hasta donde tú quieres Y que no te llegue hasta Más abajo de los hombros Sino que te llegue donde termine el cuello Entonces, lo que vamos a hacer Ah, sí, tú lo tengo ¿Está aquí? A la señorita Señorita, no me puedo Claro que sí Sí, me gusta la iluminación Que está teniendo Montaño Revisando los videos Checando que todo esté moviendo Está saliendo perfecto Y el otro corte Este corte que me mostré Sí Por ejemplo, esa foto que me mostraste Del modelo de ese O sea, tiene muy poquito cabello Tiene mucho cabello Pero cada uno Su cabello puede ser más Más básico Y lo que a ti te quedaría más Sería como el video de TikTok Que ven en fiesta Ok Te estabas grabando tú en el espejo Sí Pero a todos Este es el chino Ah, el sí es chino O sea, el chino es chino O sea, este es el video Yo te he mirado ya Porque yo quiero ser chino Pero yo Verás, chécalo Porque el que te moviste para acá Yo Ay, no mames Ok ¿Quieres del idioma? Ahorita te enseñas el video a Max Para que sepa que no fue eso Sí ¿Ya supo de quién? Le cortaron la inspiración De los videos de YouTube De los videos de YouTube Ah, ya, ya Sí Sí te quedó claro esa parte Lo vamos a dar en dirección Este La neta, la forma Está bien Solo hay que Este Quitar un chico de volumen Y Para que te sea más fácil Y no se te despoje tanto Oye, de la parte de tu De tu Este Abuelo Este Son De tu abuelo ¿Cómo hacer el nuevo obstáculo? Gracias ¿Sí? Ok Porque tienes un problema Es que muchas de las veces La mayoría de casos Si eres peludo Por ejemplo Si los que No van a dar Este Puede que No van a dar Es que me ha venido Pensé que se hace No van a dar Es que Es que Pero Si 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 Por el rato riendo No se te hubiese Vamos para acá Vamos para esto No Patiente Gracias 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 ¿Lo puedes hacer en cámara? ¿Las edita, Cayo? Oigan, me asustaron ahorita que se estaban pegando. ¿Por qué? Porque una vez tuve un accidente muy fatal de que en Baro Moreros. O sea, yo bajé. Bajé corriendo. No, pero ahí sí tengo calzones. O sea, es un traguas. No, pero eso fue así. ¿Tienes que grabar lo que está grabando? Sí, exacto. Es que quiero ver eso. O sea, lo que el grado tú no tienes que grabarlo, es en carga. Tú tienes que grabar detrás de cámaras. Sin pegar el micrófono. O sea, te recordaba. Quiero ver la toma. Eso, eso. No salen, están muy cerrados. Oye, eso me dio risa que todos, el camino yo y todos. ¿Cómo lo hago? O sea, esa. O sea, la misma navaja. O sea, la misma navaja con él y luego con otro. No, conmigo no lo aplicaron porque le dicen. Ajá. Pero es un, o sea, es tipo un ejemplo. Si no, si te vale y no pones atención, con un granito que te corten te puede pasar el hepatitis. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, bien. Ya sé. No manches. Nunca había estado en el detrás de un corte de cabello. Hasta ahorita. O sea, nunca había estado como que aquí donde estás cortando porque siempre es como que... Si tú eres el del... Sí, claro. Nunca había estado como atrás de ahí. ¿Cómo te sientes, Max? Bien. ¿Ya estás relajado? ¿No has estado nervioso al principio o sí? Sí, un poquito más. Entonces en tres meses vendría como que a su... A su despunte. Sí. Pero es que ya como él ya se va a quedar aquí, ya nada más es que venga a darse mantenimiento. Esto es lo que hay que dejar crecer, pero esto ya... Esto aquí ya se quedó. Y esto es lo que hay que estar recortando. Y esto de arriba hay que dejarlo crecer. Es que sí tiene mucho cabello. Mucho. ¡Ay! Como... La peluquera. Sí, entonces no las cambiamos. Cuando te hacen limpieza aquí abajo, no las cambiabas y no vuelvo a venir una peluquera. Y eso también fue un motivo por el cual me dejé crecer el cabello. Ah, sí. Sí, dijo mi papá de que siempre que vamos a una peluquería... No, aquí yo tengo un responsable, viejito. No, sí. Estas navajas son desde que yo regresé a trabajar aquí. Mira, son unos chingos. O sea... No, si de hecho, don Pepe cuando te corta con la navaja te dice, mira, esta nueva. O sea, de hecho, a mí entonces cuando me corta con la nación. ¿Aquí te corta? ¿Aquí te corta? ¿Aquí te corta? ¿Aquí te corta? Yo dejo la usada aquí para que veas que la voy a cambiar y voy a dar una... O sea, aquí estas son nuevas. Y también tengo todo ese paquete de ahí nuevas que no me la corto ahora. No, sí, la traes como que limpias el... Antes de colocarla. Esa más... Pero ¿por qué estás dando bien? Gracias, Andrea. ¿Qué quedan muy viejos? La vez que sí vivo un... Pero me dijiste que trabajabas por acá, ¿no? Por aquí se está haciendo. Ah, ok. Saliendo de trabajo. No, no, no. No, no, no. Pero tengo... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero... Pero sí, pues, no se queda donde como dije pues sí. No, no. No, no. Ya vas a ver todo lo que te quité. Esta es la segunda vez que me dejó crecer el cabrillo. Una vez fallé y me lo dejó super corto. Supongo que como el miras más ondulado. Por eso ahora está. No, pues es que verdaderamente se tiene mucho que ver el rollo de talificación y todo el rollo. Este... ¿Tú me dices? Listo cuando quieras. Eso es. ¿Vale? ¿Vale? Sí. 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 Ahí te van a dar vuelta a la silla como al principio Porque va a ser una toma de antes y después 3, 2, 1 Sonrisa, que se vea que quedaste contento Estás más feliz al principio que ahorita Es que trabajé, me levanté temprano Entonces ya estoy cansado Trabajé 8 horas Sonríe, tú sonríe, disfrutaste todo eso ¿Vale? Sí, corta cabello ¿Otra vuelta? Sí, eso que no le corté tanto No, hacia el otro lado Dale vuelta No, para el otro lado Sí, está la internet Ahora vas a dar tus comentarios finales Cuidado nada más Lo entendí en el micrófono Lo entendí en el micrófono Lo entendí en el micrófono, sí, claro Vas a dar tus comentarios finales Allá fue para nosotros Ahora es como para el público Están viendo los demás seguidores Muchachones De cómo viviste esta experiencia De tu cabello en verdad Cómo lo sientes Qué se dificultaba antes Que aprendiste el día de hoy Con Don Pepe Que ya estaba mejor tu cabello O sea, todo lo que antes estaba mal Qué está bien ahora Con tu cabello Y que aprendiste Y o sea, ahora sí Como ya comenté los finales De todo Ahora sí viendo la cámara No me veas a ti ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, lo puedo Yo también quiero Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo muy bien Con el micrófono